Gustavo, estamos aquí para la firma de la séptima etapa de la construcción de viviendas rurales con la Cámara de Tabaco de Misiones. Yo personalmente te quiero agradecer a ti y a toda tu comisión el acompañamiento permanente con el programa y el cumplimiento más que todo. ¿Por qué? Porque ahora estamos con tres viviendas más que vamos a firmar el convenio, porque hemos terminado la anterior, que realmente esas cinco fueron un éxito total. Las viviendas están terminadas, inclusive una de ellas va a ser tomada para mostrarle a la provincia el nivel y el grado de compromiso de los colombianos. Así que te pido una palabrita y después firmamos el convenio. Buenísimo. Más que nada agradecer a Iproda y al gobierno provincial por la ayuda que nos da a nosotros y a los productores principalmente, que son ellos, los beneficiarios de estas hermosas casas. Yo creo que de toda la etapa que realizamos desde Cámara, todas las viviendas salieron bien, gracias a Dios. Los productores cumplieron, Iproda cumplió con su compromiso, nosotros hicimos el acompañamiento y la gestión que era necesario. Ni bien terminamos cinco la semana pasada y ahora nuevamente firmar tres convenios más para nosotros nos diera de orgullo. A esta comisión que trabaja incansablemente para que el productor obtenga el beneficio. Y de mi parte la verdad muy contento, orgulloso de nuestro trabajo y también de los productores que son elegidos y que realmente cumplen con sus obligaciones que terminan siendo una casa de los sueños, como de algunas que están haciendo. Así que, más que nada agradecido y ojalá que podamos, después de este convenio, seguir firmando un convenio para llegar a los productores con más casas en sus colonias. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Pelito. Gracias. Adelante, con la firma.